Hola, me llamo Jorge. ¿Salto trampolín o cama elástica? Pero hoy cambio de deporte y me atrevo con el agua. Hago salto de trampolín. Yo hoy me tiro a la piscina y sin flotador. Hola, Jorge. Gracias por venir. ¿Es la primera vez que practicas en el deporte acuático? Sí, pero tengo mucha gana de jugando. Pues no hay tiempo que perder. Este es el reto que te propongo. Tienes que intentar hacer una vuelta y media desde los tres metros. ¿Cómo lo ves? Me gusta. Aquí en la cama elástica vamos a ensayar el salto que luego vamos a hacer en el trampolín. Primero, coger altura. Segundo, recoger las piernas para girar. Y tercero, estirarte para caer de pie. Esto es lo mío. Ahora te voy a enseñar a botar en el trampolín para que cojas el máximo impulso. Vamos a hacer tres botes haciendo círculo de brazos. Y al final salir con los brazos arriba. El impulso del trampolín es diferente a la cama elástica. Solo hay que coger el botillo. Ahora vas a aprender una cosa muy importante. Caer bien en el agua. Lo estoy deseando. Pues venga. Palma de las manos planas y codos estirados. ¿Estás preparado? Estoy preparado. No me acuerdo de casi nada. Jorge lo ha hecho muy bien. Y además aprender a hacer esto en tan poco tiempo tiene mucho mérito. Ha sido genial. Me he atrevido a probar un deporte nuevo. Me ha molado. He recordado algo importante. ¿Algo importante? ¿El qué? Atrévete a probar algo nuevo. Elige un deporte. Y tírate a la piscina. Disney. Juntos por una vida sana. Nadares Vida ha patrocinado este programa.